Hola, mis dulces flores. Estoy muy feliz de tenerlas de nuevo hoy aquí. La vez pasada habíamos dejado nuestras figuras de yeso solamente pintadas. Hoy vamos a hacer un paso adelante y vamos a llenar de colores maravillosos a nuestros amigos animalitos. ¿Trajiste tu pincel fino? Este linda flor es un ejercicio difícil, así que respira, concéntrate, inspírate. Eres un artista, tu alma es un artista. Inspirarte, expirarte, inspirarte, expirarte. ¿Estás lista? Es hora de crear.